Vamos a exaltar A nuestro Señor Que el mar rojo nos abrió Canten las naciones tu nombre oh Señor Grande es tu fidelidad Vamos a exaltar A nuestro Señor Que el mar rojo nos abrió En medio del desierto Tu voz se oirá Y mi alma se alejará Rey de reyes poderosos Nombre sobre todo nombre Con todas nuestras fuerzas Tus hijos te adorarán A ver esas palmas arriba Ahí, ahí Suena, viejo Dios Dice, dice Como no te voy a amar Como no te voy a querer Si tú eres la razón De mi vida ya existir Como no amarte a ti Como no quererte sí Si me siento feliz Siempre a tu lado Tú eres vida Mi corazón Tú me has dado salvación De tu amor me has llenado Y me has dado tu perdón Melodía en mi corazón Tú me has dado salvación Tú me has dado salvación Tu amor me has llenado Y me has dado tu perdón A ver esas palmas arriba Arriba, arriba Arriba Suena, suena El amor de Dios Sí, señor Somos el ejército de Cristo Cuando dice, señor Somos el ejército de Cristo Siempre preparados para la guerra Y cuando llegamos a la batalla La ganamos en años de lloración Soy los que vencer Soy los que vencer En el nombre del Señor Soy los que vencer Soy los que vencer En el nombre del Señor A ver esas palmas arriba Arriba, arriba Dice, dice ¡Fuera! ¡Levanta su voz! Seguimos adelante Somos siervos del Señor Nunca retrocedemos Hasta llegar al final Las cosas viejas pasaron El mundo ya quedó atrás Con Cristo nos vemos En la patria celestial En la patria celestial En la patria celestial Me voy a gozar En la patria celestial ¡Fuera! Y se dice ¡Fuera! En la patria celestial me voy a gozar, en la patria celestial me voy a gozar, en la patria celestial me voy a gozar, allí estará. Hay una promesa de vida eterna, sí señor, dice, dice, y nos vemos con Cristo. ¡Claro que sí! ¡Dame ese aplauso al Rey de Gloria!